A ver, el próximo lunes tendrían nuestros niños y jovencitos que volver a clases, porque se termina el descanso pedagógico, pero estamos en la subida tremenda del COVID-19. Serán clases presenciales, virtuales. Hablemos de esto que le preocupa al padre de familia. Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Educación que nos pueda dar una semana más de vacaciones. Por el alto índice también de resfríos que tenemos en la ciudad del Alto, y la falta de afluencia de vacunación de los menores por parte de los papás. Escucharemos la opinión, sobre todo del Ministerio de Salud, los reportes de COVID, lamentablemente está subiendo. Fueron algunos de los pedidos de las autoridades para la ampliación de la vacación invernal por el incremento de casos COVID. Finalmente, este miércoles se realizó una reunión con autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, y se descartó una posible ampliación. Los estudiantes deberán volver a las aulas el lunes 18 de julio. Que hay tres modalidades de atención. La modalidad presencial, que hemos estado trabajando desde marzo, la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia. Por ejemplo, si las unidades educativas privadas quieren la modalidad a distancia, van a tener que hacer los descuentos correspondientes de acuerdo a la resolución ministerial. Además, se confirmó que se mantendrá el horario de invierno en todo el país. La determinación se da luego de que varios sectores, entre ellos los padres de familia, exigieran la ampliación. Bueno, ya hacíamos la consulta a las personas a través de nuestras redes sociales. Un dato importantísimo a nivel nacional. Este programa sale a nivel nacional. ¿Qué opinan respecto a que se amplíen o no las vacaciones de invierno para los jóvenes estudiantes? ¿Quiénes están de acuerdo? 69%. ¿Quiénes no están de acuerdo? A ver, estamos ya en Santa Cruz con el doctor Wilfredo Anzuategui, que es el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, para poder hablar justamente de este tema, ver los casos. Hoy, nuevamente, ha habido pico en Santa Cruz. Me va a decir enseguida, doctor, por favor. Y en Cochabamba está don Ernesto Suárez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de los Colegios Privados de Bolivia. Gracias a ambos por estar con nosotros. Voy a comenzar con usted, doctor Anzuategui. A ver, ¿qué recomendación usted le da a las autoridades del Ministerio de Educación con relación a volver o no volver el próximo lunes a las clases? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la entrevista. Creo que es menester ahora que hagamos un análisis exhaustivo de lo que viene a ser el aumento de esta curva epidemiológica que la está realizando de una manera exponencial porque hemos visto la duplicación de los casos en esta última semana. Ahora nosotros ya hemos sobrepasado los mil casos diarios. Lo que se supone que, de acuerdo al estudio que ha realizado nuestro Comité Científico, tanto nacional como el departamental, es que entre la última semana de julio y la primera semana de agosto estaríamos llegando nosotros al pico máximo de la misma, donde se sobrepasaría los dos mil hasta dos mil quinientos casos diarios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Estamos entrando en una etapa en la cual los cambios climáticos se están volviendo cada vez más fríos, más fríos y más fríos. Y eso es lo que está haciendo que también favorezca el contagio y favorezca la evolución de este virus. Y al mismo tiempo, pues con las nuevas variantes que están suscitándose por el ciclo evolutivo del virus, pues hace que estas variantes nuevas, pues también sean las más contagiosas que nosotros tengamos dentro de lo que ha sido la evolución de esta pandemia en la diferente ola, ahora estamos ya en una quinta ola prácticamente con todo, con todo el proceso, en el cual se está llevando con un ascenso paulativo y como le digo yo, de una manera exponencial. Don Wilfredo, permítame, porque está tocando un tema muy importante. A continuación, por favor, en producción, si me pueden ayudar, vamos a revisar. Usted hablaba de una quinta ola, estamos con incremento de casos. Revisaremos qué está sucediendo a nivel nacional. Preste mucho atención. 1320 solo en Cochabamba. Nuevo pico. 1056 en Santa Cruz. Ahí la paz está subiendo, pero de manera exponencial. Lo que estamos viendo es muy complicado. A la fecha, a la fecha, hoy miércoles 13 de julio, este año 2022, son, a ver, tenemos 4.173 casos positivos, 707 recuperados y estamos viendo total de decesos, pero estamos hablando de toda la pandemia. Un poquito más arriba. Dani. Tenemos cuatro, cuatro personas, muchas gracias. 4.173. Que habrían fallecido. Y esto es de la fecha, es a la fecha. La mayor cantidad está en Cochabamba. Por el momento sí. No, 1.320 seguido de Santa Cruz y 1.056 y la paz 698. Nuevamente, el eje troca. Totalmente. A ver, don Wilfredo, por favor, de acuerdo a los números que hemos revisado y bajo el criterio, yo me pregunto, ¿dónde quedó tomar decisiones con la base de datos científicos? Eso estábamos haciendo y funcionó en su momento. Esta no debería ser potestad, no del Ministerio de Educación y de los padres de familia, quizás de los COEM, de los COED, para definir una línea de acuerdo a la situación, pero en base a datos científicos para dar una línea nacional de volver o no a clases. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bien, evidente. Nosotros hemos tenido un COED departamental recientemente acá en la ciudad de Santa Cruz, donde ya se tomaron las medidas correspondientes y la estrategia en la cual, pues aquí, una de las principales que nosotros debemos tener es que, y eso que nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta, mire, Daniel, una de ellas es las personas que han llegado a las emergencias y las personas que han pasado a una terapia intensiva y las personas que han llegado a fallecer por complicaciones de esta enfermedad, han sido aquellos que no han recibido ningún tipo de vacuna. Es decir, ni la primera dosis. Esto está comprobado científicamente y se ha demostrado con los estudios realizados a estos pacientes que se han complicado y a estos pacientes que han llegado a fallecer lamentablemente. Entonces, y una de las recomendaciones que se está llegando y que se ha llegado acá en Santa Cruz es que se deben reforzar las vacunaciones, es decir, formar estrategias donde la brigada que se deben realizar son de búsqueda de estos pacientes reforzando la comunicación, el sistema comunicacional para llegar a cada uno de estos lugares donde precisamente, pues no, la gente no lo comprende, la gente no lo entiende, que se debe vacunar para no llegar a una emergencia y para no llegar a una terapia. ¿Por qué razón? Porque aquí se nos está complicando. Y permítame, por favor, con la cantidad de pacientes que nos están llegando a los hospitales, todos los hospitales del eje troncal, del eje troncal, ninguna de sus emergencias ni consulta externa tienen ya ahora espacio para poder atender, las consultas externas están totalmente llenas y por esa razón es que debemos reforzar todo ello. Y hay que reconocer, Lalo. Permítame, por favor, doctor, vamos a continuar nosotros con la entrevista y también queremos hacer la consulta a los padres de familia. Estamos con el señor Ernesto Suárez, el ex presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia. Señor Suárez, explíquenos, por favor, ¿cuál es su demanda? Ustedes han tenido acercamiento con el gobierno, con las autoridades en educación y ¿por cuánto tiempo ustedes consideran que debería ampliarse la vacación invernal? Bueno, en primera instancia, muy buenas noches y agradecido por la entrevista y cobertura. Bueno, como padres de familia, nosotros estamos realmente alarmados y preocupados porque en las clases que anteriormente estábamos pasando de manera presencial y semipresencial, hemos conformado comisiones de bioseguridad en cada departamento. Hemos hecho con estas comisiones visitas a diferentes unidades educativas privadas para poder ver si han cumplido con el protocolo de bioseguridad que está resuelto en la resolución biministerial 0421. Lamentablemente, de 10 unidades educativas privadas solo cumplen 3 unidades educativas esas medidas de bioseguridad. Y se han detectado inclusive casos positivos en estas unidades educativas de estudiantes. Ahora que estamos con un pico más alto del COVID en la curva, evidentemente esto va a incrementar. Y como padres de familia, obviamente estamos alarmados porque debemos velar nosotros el interés de nuestros niños. En ese sentido, nosotros hemos solicitado a través de los medios de comunicación al Ministerio de Educación y a los directores departamentales de educación porque la resolución 01-2021 les faculta para poder asumir medidas de protección en las unidades educativas fiscales de convenios particulares. Creemos nosotros que como padres debemos ampliar el descanso pedagógico por una semana más, por lo menos hasta que bajen los casos de COVID porque si no, los centros educativos van a ser un foco de contagio totalmente que eso preocupa al padre de familia. Yo quiero preguntarle lo siguiente, es muy lógico lo que usted está pidiendo, pero también tenemos que, como papás, tener conciencia de lo siguiente, ¿estamos vacunando a nuestros niños y jóvenes? Creo que ahí también estamos fallando un poquito, ¿no es cierto? Porque si bien estamos notando que en esta quinta ola estamos sobrepasando el número de casos de contagios, no así el número de fallecidos. Y eso evidentemente nos da una pauta de que la vacunación está funcionando. Pero vuelvo a la pregunta, ¿niños y jovencitos no están siendo vacunados como debería ser? ¿No estamos viendo realmente una cantidad considerable de pequeños vacunados como para poder hacer frente a esta quinta ola? Mira, mira, realmente nosotros como padres estamos bien organizados. Acá en Cochabamba, en la Unión Educativa Instituto Americano, ha sido un centro que nos está acogiendo a todos los padres de familia. Inclusive, se están conformando brigadas de vacunación. Nosotros estamos concientizando a los padres de familia para que lleven a sus hijos a este centro educativo donde muy cordialmente el director trabaja con la Asociación de Padres para poder realizar la vacunación de nuestros niños. Entonces, nosotros también, obviamente, existe obviamente entre el Estado y los padres de familia una corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad, Miriam, nos conlleva a hacer vacunar a nuestros niños. Pero hay que ser ciertos. Evidentemente, hay padres de familia que no quieren hacer vacunar por diferentes razones que obviamente no compartimos esa posición. Pero queremos nosotros hacerles entender mediante conferencias que hacemos comunicados que sacamos a nivel nacional por las redes sociales que debemos proteger como padres de familia haciendo vacunar a nuestros niños. En ese sentido, Miriam, estamos trabajando. Tenemos que trabajar y obviamente esto es de la mano de las autoridades. Pero si las autoridades de educación y de salud no se ponen o no se agarran de la mano con el padre de familia, esto va a fracasar y vamos a incrementar los casos de COVID. Bueno, quiero agradecer muchísimo por el tiempo a ambos, a don Wilfredo Anzuategui, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz y también a don Ernesto Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados y Padres de Familia de Bolivia. Es muy importante que nos movamos con base científica, que veamos por la salud de nuestros niños, pero siempre con datos y con vacunación e higiene. Creo que ese es el camino. De todas formas, todavía no hay nada cerrado. Nosotros vamos a estar informando al respecto para que usted en casa tome sus previsiones. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento.